A tan solo una cuadra del cuartel de la policía municipal y a un costado del palacio municipal de la ciudad de Oaxaca, un solitario delincuente empistolado asaltó el templo católico de San José para robar la custodia. El delincuente llegó hasta el altar y se apoderó del objeto religioso ante la presencia de la mujer encargada del aseo del templo. La señora no logró evitar el robo pues fue encañonada por el maleante, que salió a toda prisa y cruzó la explanada de la Plaza de la Danza. Ni las cámaras de seguridad instaladas en la zona ni la policía pudieron localizar al ladrón. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.